Bienvenido al módulo 1 de Metodología Ágil. En este módulo, haremos una introducción a las metodologías ágiles y su importancia para las empresas en la actualidad. Para empezar, revisaremos el panorama actual del Project Management, incluyendo la comparación entre los modelos tradicionales y los modelos ágiles. Comenzaremos abordando el término ágil, que surgió en la década de los 90 por los esfuerzos de un grupo de desarrolladores de software para encontrar una mejor metodología de desarrollo y producción de software. Los métodos tradicionales estaban empezando en ese momento a ser reconocidos como difíciles de manejar y a quedarse obsoletos por los cambios rápidos de la globalización. Por otro lado, si nos vamos a la experiencia de usuario, desde la mirada como consumidores, empezamos a esperar más de un software en términos de calidad y funcionalidad, lo cual exige respuestas más rápidas. Además, los ciclos de producción y desarrollo debían poder adaptarse a la realidad de los requisitos cambiantes, como lo son temas de presupuesto, alcances, tiempo de salida al mercado, e incluso elementos ajenos y o externos al proyecto, como una pandemia. En principio, las metodologías tradicionales tienen como modelo de gestión de proyectos un conjunto de procesos, herramientas y buenas prácticas que se usan en los programas, los portafolios y los proyectos. Una de las metodologías más usadas es el modelo en cascada, o waterfall en inglés, donde se van ejecutando unas fases y los resultados de cada fase se convierten en los insumos de la siguiente. Este modelo de gestión de proyectos presenta un desafío enorme para los equipos de trabajo, al no permitirles responder fácilmente y rápido ante problemas de último momento, ajustes, adaptaciones y, principalmente, toma de decisiones autónomas. Esto, debido a que en las metodologías tradicionales, los objetivos, actividades, alcance, entregables, entre otros, están definidos detalladamente desde el inicio mismo del proyecto. Y es solo al final del proyecto que se logra evidenciar un producto mínimo viable y unas pruebas reales de usuario. Regresar a hacer cambios y ajustes se sentirá realmente tan difícil como escalar una cascada. Las metodologías ágiles, por el contrario, se caracterizan por su flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos del cliente a través de la gestión de sus proyectos con validaciones e iteraciones constantes. Existe la posibilidad de entregar valor de una manera más rápida en tiempos definidos a corto o mediano plazo debido a sus modelos de productos mínimos viables y gestión de equipos de trabajo por células de desarrollo que trabajan en paralelo con constante comunicación y dirección estratégica. Desde lo anterior, según un estudio de Darrell, Sutherland y Takeuchi, una compañía podría obtener un retorno de hasta el 50% de su inversión o más si hace una rápida introducción de su producto al mercado, haciendo una ágil inclusión de personal al desarrollo para generar una evolución de su producto o servicio. El panorama en la dirección de proyectos ha cambiado totalmente, dándole un vuelco que cada día se hace más notorio. La flexibilidad de la cultura ágil se adopta en las empresas, emprendimientos u organizaciones de distintas maneras, lo que permite una constante transformación en la dirección de los proyectos. Los líderes ya no solo requieren contar con destrezas técnicas, sino también habilidades blandas como la inteligencia emocional y habilidades interpersonales para hacer las relaciones laborales más productivas, formar equipos e instaurar capacidades en su personal. Hablemos ahora del pensamiento ágil, introduciendo el famoso manifiesto ágil. Las empresas, entidades gubernamentales, organizaciones o emprendimientos que apuestan por una transformación digital completa implementen este tipo de metodologías ágiles al interior de sus áreas. Estas les permiten entregar productos y servicios de mayor calidad, teniendo en cuenta una disminución de procesos, etapas en la planeación de sus proyectos, entre otros, que al final significan una reducción notoria en tiempos y costos. El pensamiento ágil les ha permitido adaptarse a la forma de trabajo idónea para las condiciones de cada proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta ante cualquier eventualidad, adecuando el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. De esta forma, se logran entregar productos o servicios que responden a las necesidades actuales, con el fin de generar valor al usuario, cliente o al consumidor final. ¿Han escuchado el manifiesto ágil? En febrero del 2001, 17 expertos en diferentes métodos, los cuales estaban convencidos de que se podía entregar valor a los clientes de una manera diferente al modelo que se presentaba hasta el momento, se reunieron a tratar de definir lo que para ellos era la forma de pensar más eficiente y que generaba más valor. De ahí nace el manifiesto ágil, una declaración de 12 principios y 4 valores. Empecemos por estos últimos, que son individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Como pueden ver, en cada una de estas declaraciones se contraponen dos postulados, donde el primero se valora más que el segundo. Esto se convierte en una guía y declaración de lo que un equipo ágil debe priorizar en un proyecto. Hoy en día, como menciona el autor Stephen Denning en su libro Los 10 desafíos de la implementación de Agile, el agilismo no solo ha permeado a muchas industrias que son de naturaleza tecnológica, sino que el pensamiento de entregar valor a los clientes de manera rápida es cada vez más común en cualquier tipo de empresa. De igual forma, el modelo ha cambiado para ir desde el modelo de trabajo establecido en los principios del manifiesto a una de gestión para los altos y medianos ejecutivos en los que se han reconfigurado las estrategias corporativas, los procesos y habilidades requeridas a las personas para poder abarcar un trabajo con mentalidad ágil. Ahora hablemos de entornos complejos y resolución de problemas, mencionando algunos casos de implementación. Es importante entender las metodologías ágiles como un cambio de paradigmas y forma de pensar que aplica más allá del contexto organizacional de la vida laboral y trasciende a la forma de cómo se piensa y cómo se actúa como persona. Al final, esto termina por cambiar nuestra forma de pensar, actuar y cómo trabajamos, de allí que se asocia con tantos términos como coaching y liderazgo. En los entornos complejos actuales, la mentalidad de cada una de las personas que componen la organización, empresa o emprendimiento, se vuelve fundamental para la resolución de problemas y para la respuesta rápida ante el cambio. Según el periódico La República, los dos sectores que más recursos invierten en implementar metodologías ágiles son el sector tecnológico y el financiero. Según la autora Olga Lucía Molano en su libro Identidad Cultural, un concepto que evoluciona, en el primer caso se invierte más debido a que estas metodologías se dieron con mayor fuerza en la industria en proyectos de desarrollo de software. En el caso del sector financiero, se suele invertir más debido a que es una industria que se considera como burocratizada y sujeta a muchas normativas por la que tienen una mayor necesidad de cambiar su forma de trabajo. Pero en diferentes industrias del mercado, la acogida por modelos y metodologías ágiles ha permitido que los marcos de acción generen valor y ventajas competitivas en entornos complejos y cambiantes. Esto requiere solución a las necesidades no solo de tecnologías de la información, sino también en legal, mercadeo, recursos humanos, comercial, entre otros. Entre otras, esta acogida se ha dado por la facilidad para herencias en los desarrollos, el mayor control sobre los proyectos y los requerimientos, la flexibilidad en los alcances, la posibilidad de tener cambios, las prioridades que se permiten ajustarse a las necesidades del cliente, el tiempo y el presupuesto, la ventaja competitiva al generar agilidad en las aproximaciones al mercado y la mayor aceptación al cambio y al análisis de soluciones. Hablemos ahora de creatividad, competitividad y productividad. Para que se dé una correcta implementación de metodologías ágiles, es necesario crear entornos creativos, competitivos y productivos a partir del conocimiento y la experiencia del mercado, las necesidades de nuestros usuarios y múltiples variables que se vuelven data para nuestra toma de decisiones. Se los describiré de una mejor manera a continuación con el ejemplo de un emprendimiento de base tecnológica. Agroclima es una startup colombiana co-creada por John Mejía y es pionera en servicios climáticos. De hecho, fue elegida recientemente como ganadora de la edición de AgroStar, el programa de innovación de la multinacional alemana BASF, que acelera emprendimientos enfocados en promover soluciones tecnológicas para el campo. Cito a Forbes Star. Creada en noviembre de 2019, Agroclima realiza alertas bioclimáticas a través de observaciones de variables climáticas, modelos computacionales agrícolas y biológicos y climáticos e información local y satelital, que permiten pronosticar el fenómeno del niño para disminuir el contagio del cigatoca negra en los cultivos de banana. Esta enfermedad, causada por un hongo, afecta el área fotosintética de la planta y representa la principal limitación en la producción de este fruto en temporadas de verano. Forbes habló también con Mejía para conocer más sobre su proyecto y le preguntaron ¿qué los diferencia de tantas soluciones en el mercado como los sistemas digitales creados por gigantes del sector como Bayer, IBM y Yara? A lo que John Mejía respondió. Agroclima surge como una solución a un problema ya presente en el campo colombiano. Con la experiencia, el conocimiento de los fenómenos naturales y de los cultivos de la región nos permitió entender los límites físicos e interpretar con mayor precisión la bondad de los modelos predictivos y sus limitaciones. Más que competir con grandes empresas de la industria, nuestra oferta de valor es un complemento a las prácticas y productos químicos y tecnológicos que se utilizan en la actualidad. Un ejemplo de ello es la plataforma Agrostar que desarrollamos con principios de innovación abierta y metodologías ágiles para ofrecer soluciones productivas cada vez más completas, llevar tecnología y mejores prácticas al campo y apoyar a los agricultores creando una cultura de toma de decisiones basadas en datos. También es importante mencionar los procesos de gestión y planificación flexibles. Los procesos de gestión y planificación flexibles juegan un papel muy importante en cualquier tipo de compañía o emprendimiento. Un claro ejemplo de ello es Spotify, una empresa que ofrece el servicio de streaming de música, pero su modelo de negocio se soporta en el desarrollo de las aplicaciones y sistemas tecnológicos. Spotify desarrolló su propio modelo ágil, también conocido como Agile a la Spotify, principalmente basado en su propia experiencia en el uso de metodologías ágiles y marcos de acción como Scrum, en lo que les funcionaba bien para sus equipos y sin tener un juego claramente definido de reglas para su ejecución. Uno de sus principios se basa en tener reglas al inicio, pero luego romperlas y crear unas mejores para adaptarlas a las necesidades de sus equipos y su negocio. Esto de por sí ya supone romper todos los paradigmas en cuanto a una gestión de proyectos estructurada. Por otro lado, es interesante como Spotify no hace uso de los roles definidos por defecto en la guía de Scrum y en cambio han cambiado o preferido renombrar el Scrum Master como Agile Coach y los Scrum Teams como Squads. Como en cualquier modelo ágil, en Spotify hay roles y agrupaciones. Estos tienen diferentes dimensiones. Como les mencionaba, los Squads, equipos o escuadrones equivale al Scrum Team de la guía de Scrum. Estos son un pequeño equipo multidisciplinario y autoorganizado de hasta 8 personas con la responsabilidad de principio a fin de trabajar juntos hacia una meta de largo plazo. Su clave es la autonomía y la flexibilidad. Cada squad tiene la capacidad de decidir qué hacer y cómo hacerlo, así como la forma de trabajar juntos para conseguirlo. A pesar de contar con autonomía, es necesario tenerlos alineados mediante la misión y es acá donde entra la planificación. La estrategia del producto o servicio se vuelve clave para definir metas a corto, mediano y largo plazo. Es allí donde emerge la figura del líder, que es el encargado de comunicar el problema que se necesita resolver. Asimismo, es responsabilidad del líder explicar por qué es necesario resolver dicho problema. Una vez puestos en situación y alineados, es el turno de los squads para colaborar entre sí para encontrar la mejor solución. Para finalizar este primer módulo, queremos invitarlos a una corta de autoevaluación en capacidades ágiles dentro de sus organizaciones, empresas, emprendimientos o proyectos personales con las siguientes preguntas. La cultura de tu organización, empresa o emprendimiento está alineada con metodologías ágiles. Usas metodologías o marcos ágiles normalmente en tus proyectos de desarrollo de productos o servicios. Los equipos de proyectos de tu organización, empresa o emprendimiento están certificados en alguna metodología ágil. ¿Crees que los estilos de liderazgo son un factor que le permitirá la gestión ágil de tus proyectos? ¿Cuentas con herramientas o capacidades que permitan tener una gestión de proyectos de forma ágil y exitosa? Si ante estas preguntas varias de tus respuestas fueron negativas, verás que implementar metodologías o marcos de acción ágiles le puede traer muchos beneficios a tu empresa, organización o emprendimiento. Quédate con nosotros y conoce más acerca de las herramientas, procesos, implementaciones reales de agilismo y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!